saludos mi gente espero que todos estén muy bien bienvenido una vez más a estudio de taller hoy vamos a echar un vistazo a lo que hemos hecho hasta aquí del link tober seguramente ya tú sabes que el link tober hemos hablado en todo este mes estamos hablando de ese evento y todo 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 el mundo está hablando de esto gay la cuestión es esa gente que hemos hecho ya 11 dibujos para este evento y por supuesto mi gente que si vamos a tratar de hacer el mes completo yo tengo que decirle que si tengo muchísimas ganas ya de trabajar con un carboncillo ustedes saben que el carboncillo es mi material favorito y si ya le estoy echando un poquito de menos pero sé que no me puedo desesperar sé que tengo que tener calma para poder hacer el link tober completo como les comenté al principio del vídeo hoy vamos a echarle un vistazo al link tober algo que hemos hecho hasta aquí yo les voy a poner aquí algunos vídeos por supuesto yo he grabado el proceso del dibujo de cada día para traérselo a ustedes así que sin más nada que hablar gente nos vamos con los dibujos del intro y aquí nos vamos gente con el primer trabajo que hice este quiero decirle que es uno de mis trabajos favoritos hasta ahora tengo solamente dos trabajos que me encantan me encantan y este es uno de ellos este trabajo me gustó muchísimo fue el trabajo que abrió el link tober y si me me encantó por la expresión de la muchacha el tema de este primer trabajo fue venenoso y quise ser esta muchacha con con los ojos un poco oscuros dando esta sensación de veneno ahora nos vamos con el segundo trabajo que el tema era tranquilo creo que no hay nada más tranquilo que ver un niño durmiendo aparte de que el niño está tranquilo también le transmite tranquilidad a ti esto fue lo que quise más o menos ser representar con este tema como ven aquí lo estoy trabajando con bolígrafo blanco bolígrafo negro y rojo aquí también otro de mis trabajos favoritos en este trabajo si me concentré muchísimo en lo que quería hacer el tema creo que era no me recuerdo bien cuál era el tema del in tober de ese día yo lo transformé creo que era pasado me parece no estoy seguro yo hice mi propio tema para este trabajo y el tema que escogí fue mitología es un tema que me parece fantástico hay muchísimas cosas realmente que hacer con él con el tema mitología yo quise ser este personaje un sátiro a mí me parece que es uno de los personajes más interesantes de la mitología tienen muchísimas historias les recomiendo que lean un poquito sobre los sátiros y se van a reír seguramente muchísimo no sé a mí me gusta como persona el dibujo en sí me encantó muchísimo fue uno de los trabajos como les dije que más me gustó primero pensé dejarlo así solamente en blanco y negro luego me di cuenta de que quizás si le hacía un poco de rojo en el pelo podría quedar mucho mejor con el bolígrafo rojo cuidándole algunas líneas muy suaves hasta que le hice el pelo completo de rojo no me arrepiento de haber cogido este tema me parece que está mucho mejor que el tema que nos ofrecía el in tober para ese día ahora nos vamos con el cuarto trabajo en este trabajo el tema era conjuro para este tema hice una muchacha un poco con un ambiente surrealista con unas ramas en la cabeza me pareció algo no sé un poco místico me parecía que si tenía que ver con este tema de conjuro este tipo de dibujo me gusta mucho hacerlo me gusta mucho mucho el surrealismo creo que es uno de mis temas favoritos es una lástima que realmente no lo hago mucho pero sí creo que debería explotar un poquito más porque me gusta muchísimo cuando lo estoy haciendo el proceso este de verdad me siento muy bien casi todos estos dibujos que les estoy enseñando hasta el momento son dibujos hechos solamente con bolígrafos algunos con algunas plumas faber castell pero la mayoría son hechos con bolígrafos aquí tenemos otro trabajo que también hice súper rápido el tema del in tober tampoco me gustó este día y traté de hacer mi propio tema el dibujo que hice fue de un señor anciano de un piloto retirado por eso le puse el tema de ese día el piloto yo soy muy fanático de dibujar personas viejas de personas ancianas ya me parecen muy genial porque puedes aprovechar muchísimo la textura de la cara ahora nos vamos mi gente con el sexto día del in tober para este ejercicio traté también de hacer un tema propio y quise hacer algo relacionado con ventisca ventisca es un personaje de ustedes lo conocen seguramente un personaje también fantástico y quise hacer algo inspirado más o menos en esto no porque ya se acercan por acá los días de frío y no sé me dio por hacer esto y punto no el dibujo me gustó por supuesto mucho mucho no es de mi favorito pero sí sí me gustó bastante lo trabajé con pluma faber castell y este bolígrafo blanco de gel que estoy utilizando para la mayoría de los trabajos aquí estamos con el dibujo del día 7 este dibujo por supuesto no te voy a poner aquí el proceso del trabajo porque lo hicimos en directo aquí en el canal si no ha visto el directo de este dibujo te lo dejo por aquí en las etiquetas para que pasen y lo veas ahora nos vamos con el dibujo número 8 en este dibujo gente también cogí un tema propio mío el tema que yo puse para este dibujo fue metamorfosis este dibujo también lo hice con bolígrafos este también es uno de mis favoritos por el resultado fue un dibujo que empecé a improvisarlo cuando comencé a hacerlo no tenía ninguna idea de lo que quería hacer fue saliendo así poco a poco ya les dije fue improvisado completamente un trabajo inspirado por supuesto en mí ustedes ven aquí el personaje se parece un poco a mí y también inspirado un poco en la sociedad como tenemos que cargar con pesos toda nuestra vida pesos que no sé por una o equi razón siempre tenemos que cargar con ellos y más o menos que fue el sentido que quise darle al trabajo por esa razón le puse metamorfosis también porque siempre estamos en constante cambio y a pesar de este cambio siempre tenemos que llevar nuestro nuestra responsabilidad encima no ahora nos vamos con el dibujo del día 9 para este dibujo ya ustedes lo conocen lo han visto ya como en dos vídeos porque hicimos en el directo de este dibujo creo que ya no hay más nada que hablar no ya está todo hablado ahí así que pasamos al dibujo del día 10 el tema del día 10 gente fue fluido este tema si lo cogí de la lista oficial del intobe fluido gente con este tema había muchísimas cosas por hacer yo decidí hacer una persona anciana como ya les dije que me gusta dibujar mucho las personas ancianas y que tiene que ver una persona anciana con fluido lo que quise fue como representar más como pasan los años tan fluidos de verdad como pasan los años tan pero tan rápido eso fue más o menos lo que quise representar con este tema una persona vieja ya un poco que se le ve bastante los años como le han pasado no sé si la gente entendió bien cuál fue mi propósito con este tema cuando subí el dibujo al instagram pero si más o menos esto fue lo que quise decir no como no pasan los años tan fluidos por nosotros así que a gente tengan muy presente que siempre tenemos que hacer lo que nos gusta hacer porque los años si pasan en pasan y cuando nos damos cuenta que han pasado 10 15 años y al final no hemos hecho nada de lo que queremos hacer y eso gente no dejen que se le pase la vida sin hacer lo que ustedes quieren hacer y aquí nos vamos gente con el dibujo del día 11 creo que fue un dibujo bastante polémico es un personaje ya de hecho muy muy polémico y muy hijo de puta yo podría decir como mismo escribí en mi instagram seguramente ustedes vieron el dibujo estoy hablando de este señor un tipo que todos conocemos y sabemos la maldad también que hizo el tema del intover fue un tema bastante fuerte era cruel y yo no quise ser ningún personaje de anime ni ningún personaje de los videojuegos en este mundo existen y existieron mucha gente cruel y creo que era un tema bueno para representar una de estas personas que sí existieron en la vida real este dibujo lo hice como en 15 minutos no le quise dedicar más tiempo a este tipo y por supuesto lo voy a quitar de mi libreta de dibujo no quiero ver esta cara en mi libreta cada vez que abre el libro para dibujar tendría que verlo entonces no esto no lo quiero no ahora si me despido de ustedes mi gente estos fueron todos los dibujos te recuerdo que si quieres ver todo lo que estoy haciendo puedes pasar por mi instagram ahí estoy subiendo todos los dibujos del intover y todos los dibujos del reto 365 dibujos yo les mando un abrazo fuerte fuerte recuerda apoya este vídeo con un like si te gustó es la única manera de yo saber si te gusta mi contenido comparte el vídeo con tus amistades y muy importante vive con arte que es la mejor manera de vivir si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas nada nada de estudio taller activen la campanita para que youtube le mande las notificaciones cuando yo subo vídeos y nada mi gente ya está todo dicho me parece no recuerden que estamos subiendo vídeos casi todos los días así que es pendiente del canal nos vemos muy muy pronto chao chao y 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